No sé qué más voy a hacer para ver claramente quién soy Digo a la vez que cantando también visualizo mi limitación Solo tengo que ver que hay adentro y después Enfrentar el fantasma del ser Cuando se va el querer nos recuerda lo frágil del sol Y nos dice que el tiempo es el hoy y el pasado entran en colisión Desde el fondo del tiempo ha de ser Todo empieza y termina una vez Todo empieza y termina una vez No sé qué más voy a hacer Para ver claramente quién soy Digo a la vez que cantando también visualizo mi limitación Solo tengo que ver que hay adentro y después Enfrentar el fantasma del ser Cuando se va el querer nos recuerda lo frágil del sol Y nos dice que el tiempo es el hoy y el pasado entran en colisión Desde el fondo del tiempo ha de ser Todo empieza y termina después Todo empieza y termina después Todo empieza Todo empieza Todo empieza Todo empieza Todo empieza Todo empieza Todo empieza